El Señor es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey. Él nos salvará. Una frase del profeta que ilumina muy bien este Adviento, porque es que estamos preparando para seguir recibiendo a Jesús, para decirle de nuevo que sí, que Él es nuestro Salvador y nuestro rey. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 35, y tomando el capítulo 10, de los versículos 1 a 8. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Iba en la sinagoga de los judíos y proclamaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver la multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban extenuados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Y llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar espíritus malignos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y dio las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas extraviadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que ya llega el reinado de Dios. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo también gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso ver a Jesús, que al ver la multitud que está cansada, desorientada, siente compasión. En vez de sentir impaciencia o rabia porque no conocen, porque no saben, porque están haciendo cosas malas, cosas no buenas, sientes compasión. Porque Él sabe que lo que les falta es conocer el reino de Dios, es conocer su amor, su gracia, su presencia. Y siente compasión de ellos. Y por eso llama a sus discípulos y les dice, vayan y entonces recojan a todos y anuncien el evangelio de la verdad. Es lo que en Adviento quiere hacer la iglesia, llamarnos, recogernos, para que así la compasión divina se haga realidad de salvación. Hoy la iglesia nos recuerda la vida de un hombre que es un ejemplo de ello. San Francisco Javier. Él, pues, se hizo sacerdote jesuita y sintió un deseo inmenso de irse a pregonar por todas partes el reino de Dios. Y entonces, pues, de España, de Europa, se fue para la India. Luego pasó a Japón y en 1552, ya muy enfermo, ya en las puestas de China murió. O sea, un hombre que entonces recorrió India, Japón, quería ir a China, a culturas diferentes, a lenguajes diferentes, pero nada, nada le impidía ir a anunciar el reino de Dios. Y yo nos debe traer como dos hechos, dos actitudes. La primera es tener como cierta pena ante Dios diciéndole, Señor, estos hombres, qué ejemplo tan grande. Y nosotros tan comodines, tan acomodados. Solamente conocemos territorios porque los vemos cómodamente en televisión, pero nunca hemos ido ni siquiera al vecino para hablarle de Dios. Nunca hemos ido donde un pobre para comunicarle un poco de amor y de los bienes que tenemos. Nunca. Por eso, Señor, nos avergüenza nuestra pereza. Por eso, ten compasión de nosotros y danos el fuego del amor de estos hombres, de los apóstoles, de los discípulos, de santos como Francisco Javier, que tienen un corazón fuerte, firme para anunciar siempre la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.